Hola chicas, ¿cómo están? Hoy prepararemos un pan francés, una receta súper rápida. Agregamos un huevo completo, una cucharada de azúcar y una pizca de canela. Lo agregamos y vamos mezclando. Un chorrito de leche. Y vamos batiendo. Lo vamos a incorporar un poquitito más de canela. Ya quedó. Esta es la consistencia. Ponemos a calentar la sartén y le embarramos mantequilla. El pan para el French Toad puede ser blanco, integral, el que ustedes les guste o el que ustedes tengan a la mano. Se sumerge así la rebanada de pancito. Sigue bien impregnada. Y se pone ya en el sartén a fuego medio. Y ahorita les vamos a enseñar cómo queda. Bueno, los checa uno, ya los volteas. Y así quedan. Y ahorita que ya los pasemos a servir, ya les vamos a enseñar cómo quedan. Bueno, ya los vamos a sacar. Los ponemos en el plato. Y le ponemos mantequilla untable. Suficiente. Esta es una deliciosa cena o desayuno. Le espolvoreamos otro poquitito de canela. Y le ponemos miel de la que gusten. Yo le estoy poniendo miel maple, pero le pueden poner miel virgen o la miel que gusten. Y estos son los famosos French Toast. ¿Ok? Gracias, chicas. Espero les gusten. Bye.